¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! Y por aquí Villasanti Se viene Villasanti ¡Escapa Villasanti! ... ... ¡Gracias! Limpiamente Villasanti levanta esa pelota sobre Aeto Valdés. Atentos, Saga, atentos, Saga, la maniobra de Quintero. Traba, Luche, gana Villasanti. Viene Alves, está dentro, siga Alves, siga. Corta bien el número 20 Villasanti. Pueden así como protestan la decisión de los árboles y yo creo que pronto volvemos al Mundial. Allí está buscando Churín. Pelotas en la salida. Alan tocando para Villasanti. Villasanti la metió profundo para Aeto, muy cifrado, tira. Presiona Villasanti, recupera la pelota, juega para Villas. Otra vez Villa. Allí está la pelota para Churín. Pelota sobre la derecha de Pecho Rodríguez. La bajó a Novick. Novick para Villasanti, picó Espínola, picó Espínola. Pase para él. Está Alberto Icerro, puede. Cuatro más. No, zafa y juega. La pelota sobre la posición de Villasanti. Villasanti va a meter el centro. Golpe de cabeza del palo Churín. Espínola con el lateral. Apenaron de cabeza, cuidado con esta. La tiene Larry Bays y se puede voltear en el peligro. Atención con el remate. De zurdo abajo. Le pegó Villasanti. Queo que la... Sí, Julio Dos Santos. En el partido ante River estuvo a la expectativa Julio Dos Santos, pero no tuvo minutos. Escapa Villasanti. Va Villasanti en busca del segundo gol. Chabri un poco Villasanti la to... A despejar Paraguay. A presionar ahora. Ahí está teniendo la pelota el Álvaro Roja. Va llegando ahora Espinosa para definir. Espinosa toca con Vareiro. Villasanti, carga Paraguay. Que se venga el segundo. Villasanti al centro. A ver quién llega. Taluqueño, lindo balón otra vez para Armoa. A ver cómo cruza. A ver cómo cruza. A ver cómo cruza Gampete. Armoa escapó de la marca de... El jugador Alcaraz. Le queda para el remate. Al arco Villasanti. Gol. 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 Del esportivo luqueño Villasanti. Cristian Martínez casi lo tiene encimado el lateral. Ay, pelota para Villasanti. Remató. Gol. Ahí está Riveros. Monge se desvía. La pelota para Johnny. Santana. Cómo cruza Santana. Miren el centro. Pelota arriba. Cabezazo. Gol. Gol. Está Lima. El uruguayo tiene la pelota. Levanta el balón. Pelota para Fabio. Baja muy bien para Villasanti. 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 Remató. Gol. Gol. Progresa Luqueño con el balón. Aquilino. Ya jugó para Matías. Villasanti. Ahora Riveros. Otra vez Villasanti. Guido presiona. Aquilino juega. Villasanti toca de primera para Gonzalo. Barreto. Villasanti. Ahora Gonzalo. Está Barreto. Va a rematar Barreto. Y al centro retrasa. Con Escobar. Di Lorenzo. Giró tiqui tiqui. El centro Sánchez Otelo. Gol. El Villasanti. Buscándolo. Alu Huerzio. Aguanta la carga de Chifo. Damonte. Hay falta contra él. No. Irrumpe Villasanti. Se manda el guaraní por adentro. Le está pidiendo tiqui tiqui Di Lorenzo. Allí va Villasanti. Hace bien el relevo. El Chapo Uraña. Villasanti lo engañó. El centro. El desvío. Llega a Osuna. De Bidia. Levanta para Ramiro Costa. Este la peina para Villasanti. Marca da Monte. Villasanti. Andújar. Le hizo bien el guaraní. Martini. Que River en la primera. Lo haya podido hacer. Se plasmó todo en el rostro de Álvarez. Se lo come la pinola. Se lo come la pinola. Ataca para impactar el partido. Ahora el conjunto local. Y tiene el empate. De derecha al arco. Llega a Osuna. Tómalo. Se va adelante Lorenzo. Ortiz. Y el Dakarama. Matiastari. Y el Chabrassi va a... Una jatira. Le chino. Arreaz. Arreaz. Le chua rojas. Nominalmente una de las esperanzas más importantes que tenía Cerro en este partido. Pero su nivel de juego todavía no está a la altura de sus antecedentes. Escapa bien Villalba. Sube Aquino. Aquino que levanta el área. Llega Villasanti. Gol. Para él es... Por algo es el capitán. Ferreira. El balón largo. Aldair Fuentes. Pero le encuentra el equipo paraguayo. Flecha. Que bien la armaron. Aquí puede estar el empate. Se viene Paraguay. El centro. Samaniego. Samaniego. Gol. La derrota ahí. Dos jogos, un punto apenas. Puede comenzar a complicar a situación del time en la classificación. Y el Brasil llegando a 7 puntos. Pues puede até torcer por Ecuador. Se classifica hoy mismo.